¡Suscríbete al canal! Espérate, ¿dónde está esto? Ahora, ¿qué tal estás? Bien, muy bien. ¿Estás bien? ¿Seguro? Sí, está bastante bien. También está el señor Miquel con nosotros. Miquel, ¿qué tal estás? Miquel, que está muteado de nuevo. Sigue muteado. Me está costando hoy el Discord disgusto, ¿eh? Miquel, ¿qué tal estás? Muy bien, se acerca el fin de, así que para un valenciano eso siempre es motivo, dejo el bollo. Hoy es jueves. O sea, hoy de repente me he dado cuenta y digo, ah, que a lo mejor ya no hay más programas dentro de 50 años. Me he dado cuenta así hoy de día. Madre mía. ¿No me lo recuerdes? De repente, Miquel, dice, uy, que mañana me voy a ir a vacaciones. Así de repente me acabo de dar cuenta. Me he dado cuenta, pero 100%, ¿eh? O sea... Me dice Joe Har en el chat, ¿el lunes también se acerca? ¿Podéis banear a alguien a este chico? Eso también es verdad, el lunes también se acerca. Vamos a continuar. Vamos a empezar porque hoy tenemos un tema bastante calentito. Ayer, así de repente fue como, hola, buenas tardes, ¿qué estáis haciendo? Nada, pues aquí mirando una retransmisión de cualquier cosa y dijo, bueno, pues voy a anunciar, dijo Nintendo, pues voy a anunciar a Nintendo Switch Lite, ¿qué os parece? Dentro de las cosas que puedo anunciar, ¿qué se hace normalmente a las 5? A la... No, ahora fue a las 3 de la tarde, 2 y media, ¿no? ¿Qué cosas se pueden hacer a las 2 y media de la tarde? Sí, creo. Pues anunciar a Nintendo Switch Lite, estupendo, maravilloso, perfecto, venga, ahí me está dando asco ver las vueltas. Eh, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque vamos a ver, vamos a ver qué es esto. Porque me gusta, tío, me gusta mucho, dando vueltas me mola esta mierda, tío. Ah, sí. Es que ayer no me gustaba y ahora estoy viendo aquí dar vueltas y es como, coño, buen trabajo, diseñadores gráficos. Yo creo que tengo que comprarme una, Nintendo. Nintendo ha presentado Switch Lite, definida por Bowser, actual presidente de Nintendo América, como un spin-off de bajo coste de Switch, no una secuela. En el marco de lo que ellos mismos admiten es en una nota de prensa que será una familia de dispositivos Switch, que no lanzará más modelos en lo que queda de 2019. Es decir, punto número uno, ¿vale? Sí, porque, a ver, lo he reducido todo mucho, pero cada frase tiene muchísima chicha. Quiero decir que, en este año 2019, no va a haber un modelo Pro, ¿vale? Lo que lo tengamos en cuenta, porque es lo que la gente estaba esperando, ¿no? Pues, si hay una versión Switch, habrá una versión Lite, habrá una más potente. No lo va a haber. En 2019, no. Exacto, en 2019 no, pero sí que ha admitido Nintendo que esto forma parte de una nueva familia de Switch. Correcto. Saldrá el 20 de septiembre y estará disponible en tres colores, amarillo, gris y turquesa. También se acaba de desvelar que el 8 de noviembre se lanzarán unas ediciones especiales de Switch Lite, de Pokémon Espada Escudo, con el nombre de Zadian and Zamacenta Edition, al mismo precio que el modelo estándar, que contará con una mezcla de colores entre gris, azul y rojo, que son las estas que habéis visto con los Pokémon legendarios en la espalda. En la espalda, detrás de la esta. ¿Tienes las imágenes ahí, si las quieres poner para que las vea la gente? La gente ya las ha visto 50 millones de veces. Pues, a tomar por culo la gente. En Twitter me dijo uno que te volverías loco con la edición Pokémon y que dirías como loco comprarla. ¿Quién? Yo iría con la edición Pokémon. ¿Por qué? Sí. No lo sé. Así te tienen de consumista. Pero se me me suda un poquito los cojones ese tipo de cosas. Ya, bueno. Quiero decir, quiero decir. Más que nada porque ya tienes una. A mí me gusta comprarme, a ver, me he planteado comprarme esta versión o no, pero sinceramente os voy a dar mis motivos por el cual no es de mi interés, ¿vale? Porque estáis viendo la edición, la nueva edición de la Switch, ¿vale? Esta es la edición Pokémon de la... Qué guay por delante y qué feo por detrás, ¿eh? Por detrás, pues, bastante básico tampoco, no vamos a engañar. Eso sí, tampoco si no le haces mucho caso a que tiene los colores del Barça. Pero bueno. No son los colores del Barça. No, que va azul y grana. Costará 100 dólares menos. Tenía los futboleros. Costará 100 dólares menos. Situándose en los 200 dólares en Estados Unidos. Sin embargo, en Europa su precio aparece listado en Amazon en 239,99 por los 309 euros de la Switch normal. Los expertos esperan que su precio se sitúe en una horquilla entre los 229 y los 249. Esto es importante porque... ¿Uy tan importante? Porque yo creía que la consola iba a costar, pues eso, 200 euros. Y digo, ¿cómo? ¿200 euros? 199,99, ¿eh? Lo típico. Estupendo, pues me parece un precio cojonudo. Ningún tipo de problema. Todo me parece genial, bla, bla, bla. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que el precio no es así. De hecho, o sea, vamos a hacer un vistazo primero. El precio en Amazon, como estáis viendo, es de 239,99, que será al PVP recomendado y ese tipo de cosillas, ¿vale? ¡Está feo! ¿Está feo el qué? Hombre, pues que le estén vendiendo por otro lado, que la vayan a vender a 200 y que aquí pueda estar a 200 y pico. No, os voy a explicar cuál es el motivo. Os voy a explicar qué es lo que está pasando aquí. Esto sucede porque el precio que suelen poner para los Estados Unidos es para la consola sin impuestos. Luego, cada estado en Estados Unidos tiene unos impuestos diferentes. Entonces, son 200 dólares y luego, según el sitio en donde estés, costará un dinero u otro. ¿Por qué lo ponen además así? Porque si te ponen 200, la gente le va a prestar más interés de entrada. Ya va a crear una... Esto es psicológico, ¿vale? Si tú de repente dices que va a puesta en una Switch por 200 euros, la gente se crea una necesidad. Que luego hace que en el caso de que la consola sea más cara, muchos de ellos, bueno, o una parte de ellos, van a seguir teniendo esa necesidad. En el caso de que de repente digas que la consola cuesta 240, vas a hacer que menos cantidad de gente tenga esa necesidad psicológica. Por lo tanto, lo pones desde el precio base, generas una necesidad psicológica en el consumidor y luego ya dices, arrastra, arrebita, ae, para arriba chavales. Y cuesta... Eso es lo que pasa cuando en Estados Unidos puedes publicitar un precio sin impuestos porque allí los precios de los productos, sobre todo los impuestos, se distribuyen de modo federal, cada estado le pone sus impuestos, pero en Europa tienes prohibido eso porque es una tomadura de pelo y una engañifa. Y entonces aquí tienes que poner el 20% extra y por eso se sitúa en 240. Sí, la vida es un poquito tal que así. ¿Cuánto cuesta la Nintendo Switch? La estáis viendo por aquí ahora mismo. Por ejemplo, en esta plataforma en Amazon cuesta 315 euros. La diferencia de precio, hacerme los cálculos, serían 75 euros, ¿vale? Entre un modelo y el otro modelo. Luego, si nos ponemos a buscar... Dime, dime. Normalmente la Switch esta, es decir, solo la puñetera Switch, suele costar de 310 a 315 la encuentras en Amazon. Pero lo que más encuentras en Amazon son packs de la Switch con un videojuego o... o un... ¿Cómo se dice? Una edición de algún videojuego o con algún pack de... Toma, 35 euros para que te lo gastes en online. Cositas así. Hay sitios donde a lo mejor sí que puedes encontrar la consola más barata, ¿vale? Al estilo de... Sí. Yo qué sé, 280 euros, 290 euros, etc. A lo mejor en esos sitios... Es carísima, joder. Donde te puedes encontrar la Nintendo Switch normal, lo mismo te la puedes encontrar. Yo creo que compré una Nintendo Switch para un sorteo, por eso, por 290 euros, creo que la encontré. O sea, no sé, seguro que vosotros os ponéis a buscar y de repente decís, ah, pues sí que hay un montón de consolas bastante más baratas. A ver, si te pones a buscar seguro que encuentras en un montón de sitios y si te esperas, seguro que encuentras un montón de ofertas del estilo Diasiniba y todo este tipo de cosas, igual que cuando se abra este modelo... No, no, estoy hablando sin Diasiniba. El precio normal, mira, por ejemplo, ahora mismo, en Alcampo cuesta 300 euros. Lo estoy mirando ahora mismo, ¿vale? Esto no es Diasiniba ni nada. La consola, tal y como Dios la trajo al mundo, 300 euros. Carísima. Eso te da igual que sea carísima, estamos hablando del precio. El tema de la cuestión aquí no es que no registra el precio buscando la Switch, sino que si sale de momento, incluso los expertos sitúan una horquilla de precios para la nueva Lite entre 230, 250 y por 300 te puedes comprar la no Lite, pues es un poco LOL, ¿no? Vamos a ver qué es lo que tiene la Nintendo Switch. Te vas a decir que no tiene. Que no tiene la Nintendo Switch. Con respecto a la Nintendo Switch. Dime. Esta consola, o sea, me la estoy viendo bajadita de precio por algún día, Diasiniba, alguna promoción, pero con unidades limitadas para que se agote. Pero eso es irrelevante. Y tengas que ir a por la otra, tío. Ya, pero es que... Me lo estoy viendo venir. Pero eso es irrelevante, porque... Hombre, no es irrelevante el tema. No, no, no es irrelevante porque me puedes decir, me vale para la Nintendo Switch como para comprarme un coche, ¿sabes? Es irrelevante totalmente. Estamos hablando del precio normal de la consola. Sin ningún tipo de efecto especial. Para comprarse la Play 4 no hace falta, porque en Play 4 no se agotan. En cambio, en la Switch sí se agotan. No, no, en la Switch no se agotan. Hace tiempo que no se agotan. Hombre, que no se agotan. Madre mía, no hay gente esperando comprarse una Switch. Si se tiró a mi amigo seis meses para comprarse una en Cartagena, que no la traían. Vamos a ver. Pero eso fue al principio. Han pasado dos años desde que ha salido la Switch. Ya no le pasa eso a la Switch. Eso ya es otra historia. Que a lo mejor cuando salgan salgan en stock limitado y tal, yo ahí no voy a entrar. Pero eso es otra historia diferente. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que no tiene la Nintendo Switch Lite? ¿Qué te ofrece la Nintendo Switch Lite por estos 240 euros? Los controladores están integrados en la carcasa de la consola. Es decir, no se pueden sacar. No incluye los Joy-Con, sino que los controles están integrados, sustituyendo los botones del lado izquierdo con una cruceta. Esto significa que no dispone de vibración, ni la cámara infrarroja de movimiento de los Joy-Con. No se pueden mover, ¿vale? Eso no funciona. Tiene un tamaño más pequeño. Pasamos de los 102 milímetros, 239 y 13,9 milímetros de la original con los Joy-Con acoplados a 91,1, 208 y luego 13,9. En cuanto a grosor es el mismo, pero en cuanto a lo demás es algo más pequeña. Tiene un menor peso. Esta pesa 275 respecto a 398 gramos de la original. Y luego la otra, la pantalla también es más pequeña. Tiene una resolución de 1280 x 720. Sin embargo, la Lite tiene una pantalla de 5,5 pulgadas. ¿De acuerdo? ¿Qué es además? ¿Cómo funciona además esta Lite? No es compatible con el dock ni se puede conectar a la televisión. De ninguna manera. ¿Vale? Lo digo, pues de repente dice alguien, bueno, no tiene el dock, pero a lo mejor la puedo conectar a la televisión. No se puede. Esas cosas... No, se puede. A ver, que no se puede hoy en día que compras las placas o los socks y los compras tanto parece más una limitación artificial que otra cosa. Sí, pero en la función principal, ¿vale? En lo que un usuario normal haría está eso. No digo ya en lo que alguien que se quiera calentar la cabeza traiga. En la función principal que tiene es esta. Yo os he visto varios comentarios. ¿Tú, Juste, tu Switch, la enchufas a una pantalla más grande o juegas siempre en la Switch? Yo siempre juego en portátil. Yo es que no la tengo en Twitter. No la tengo ni conozco a nadie que la tenga, no sé cómo la suele usar. Yo siempre juego portátil. Siempre. Yo lo que no conozco es a nadie que la usen en una pantalla. A nadie. Todo el mundo la juega portátil. Y a nadie le quita los mandos. Muy pocas cosas. Bueno, siempre no. Cuando voy a jugar, por ejemplo, a les más, sí que la juego en la tele porque para jugar a les más es mucho más cómodo el mando. Pero si no, no. La batería ampliaría su autonomía un 25%, o eso es lo que dice Nintendo. Como ejemplo, la empresa nippon indica que la Switch original puede jugar 3 horas a hacer la Breath of the Wild mientras que la Lite llegaría hasta las 4 horas. El procesador y el tamaño de la memoria interna no cambian, aunque del procesador no podemos estar seguros hasta que tengamos la consola en las manos y a especular se ha dicho. Por un lado, desde The Verge informan que Nintendo ha solicitado una modificación de su licencia de venta de Switch en la Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense para emitir cambios en el SoC, el NVIDIA Tegra, la memoria NAND y la placa base, las modificaciones que necesiten los primeros componentes con el posible objetivo de mejorar las especificaciones de Switch Lite e incluso de la Switch original que todavía usa el NVIDIA Tegra X1 de 4 años de antigüedad. Por otro lado, desde Forbes afirman que la intención de Nintendo es la de introducir la última generación de NVIDIA Tegra en la Switch Lite para disponer de la capacidad de alcanzar los 1080p en servicios de juegos en streaming como Google Stadia. Los únicos juegos compatibles con la Switch base serán los que soportan el modo portátil de la Switch original. Es decir, si el juego podía ser jugado en la Switch original con los Joy-Con acoplados, también se podrá jugar sin problemas en la Switch Lite. En caso de que los Joy-Con ofrecieran funcionalidades extras basadas en su vibración o cámara infrarroja, para disfrutar de ellas será necesario comprarse unos Joy-Con aparte para la Switch Lite. Recordemos que no puede recargar la batería de estos por sí misma. Así que también necesitaríamos adquirir el accesorio Joy-Con Grip para este menester. Los juegos no compatibles con el modo portátil son 1-2 Switch, Super Mario Party, Fitness Boxing, Just Dance, todos los sets de Nintendo que no solo necesiten Joy-Con, sino que están diseñados para comprarse únicamente con el modelo original de la consola y juegos que aprovechen ciertas funcionales extra de los Joy-Con como Pokémon Let's Go para lanzar las Pokéballs o Mario Tennis Ace en su modo irrealista. Y ya los análisis sobre la decisión de Nintendo de lanzar una Switch Lite, el analista Daniel Ahmad ha mostrado una serie de gráficas de ventas anuales de la familia Nintendo DS que muestran tanto el impacto de la DS Lite y la transición a DSi XL de 2004 a 2014 como la fragmentación del mercado de 3DS de 2010 a 2019. Por supuesto, también aparecen las impresionantes ventas de Wii U. Vamos a ir paso por paso, ¿vale? Vamos a ir paso por paso. Vamos a ver ahora el hilo de las ventas, ¿vale? Este es el hilo, posiblemente lo diga mal, pero aquí está. En Nintendo, la Nintendo DS, ¿vale? En azul, la DS original, en gris, la DSi, en naranja, la DS Lite y en amarillo, la DSi XL. Estamos hablando de esto por aquí, en 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, ¿vale? Aquí estáis viendo cómo la DS Lite es de lo que más se ha ido vendiendo, es 2009-2010, aparece la DSi y es como el resto de los modelos, pues aquí está. Pero es con el modelo Lite con el que de repente las ventas se incrementan un montón y medio. Luego, estas, no sé si esta es la misma imagen, ¿correcto? Luego tenemos otra imagen que tengo por aquí, que es la de la Nintendo 3DS, a ver cómo se ha comportado desde 2010 hasta 2019, la que estamos viendo, aquí tenemos la 3DS, la 3DS XL la tenemos por aquí, no hay ninguna versión, bueno, la 2DS, ¿vale? La 2DS, pues es un modelo que tampoco es que se haya vendido una locura, pero aquí estoy... salió ahora hace no mucho también. Bueno, salió en 2013, ¿eh? Le salió hace bastante tiempo. ¿La 2DS? Ah, no, perdón, la 2DS XL, está bien. Aquí tenéis un poco cómo funciona. Y bueno, y ahora queda por último las ventas de la Wii U, que estáis viendo... Hace falta poner esta gráfica. Que van un poquito, como estáis viendo... Ya la estás viendo. Van un poquito a su bola. Entonces yo os pregunto, ¿qué os parece esto de la Nintendo Switch Lite? Y si creéis que merece la pena uno, comprarla con respecto al modelo original, dos, hacer un cambio. Pregunta que os lanzo. Y así un poquito en resumen. Miguel y gentes del chat a ver qué opinión decís y también gentes que nos estéis escuchando en YouTube. Ya sabéis que nos podéis apoyar de un millón de maneras diferentes y os podéis suscribir al canal, al canal de YouTube, al canal de Twitch. Nos podéis dejar un like, podéis dejar un comentario. ¿Compraríais la Nintendo Switch Lite en el caso de no tener una? ¿Una Nintendo Switch normal? ¿Cambiaríais vuestra Switch normal por una Nintendo Lite? Esa es la pregunta que yo os lanzo y a ver qué es lo que me decís. Ostras. Tengo muchas gracias. Yo me voy a dar mi opinión, a la gente por si le interesa. ¿Qué tú vas a dar tu opinión? Claro, hombre. A la gente del chat y digo, coño, yo también. Da tu opinión. Sí, es lo que va a sustituir evidentemente a la 3DS, que descanse en paz y todo su catálogo también que descanse en paz. Si el precio es atractivo, yo creo que 50 euros es demasiado poco, demasiada poca diferencia. Si de verdad, la vale 200, 200, si nada, 210 y cosas así, va a estar muy, muy, muy interesante. Si no, quizá haya que comparar qué te merece más la pena, si 50 euros más por la grande o 50 euros menos por la pequeña. Interesante, el tema de la batería, que a esta versión le metan la batería, es una cosa que de la Switch, si no recuerdo más, se habló bastante, que hubiera que cargarla tanto y que no podías jugar mucho rato porque el tema de viaje, pues a lo mejor se te quedaba un poco corta. Y también el catálogo, da un poco de miedo ver que a lo mejor los juegos que no coincidían son juegos muy buenos, el Pokémon, el Mario, tal, pero da un poquito de miedo pensar que a lo mejor por el hecho de que saquen otra versión diferente de Nintendo, también quizás saquen otras versiones de juegos o busquen que este juego no vaya para la más baja para que vayas a comprártelo directamente para la grande, no sé si me entiendes, que empiecen a hacer trucos porque ahora sí, ahora son juegos de mierda, pero a lo mejor en el futuro es un juego importante de Nintendo, el que no puedes jugar en la Nintendo pequeña nueva, entonces eso es una posible putada. Yo voy a sacar un spoiler, dudo mucho, dudar de nivel Over 9000 que Nintendo saque un juego que no sea compatible con las dos consolas. Ahí está la chicha. Debería. Lo veo extremadamente difícil. Debería. A partir de ahora me refiero, ¿vale? Lo veo bastante complicado. Mi punto de vista con respecto a la consola y ahora dejo a mi caer a ver qué es lo que opina. Los juegos que necesitan el control de movimiento y tal se han demostrado históricamente malos juegos que no es que vendan prácticamente nada, ¿vale? Entonces, me parece extremadamente irrelevante esa función. De hecho, cuando yo leí la noticia de ayer y le decía que no se iba a separar, a mí me daba más pena por una razón. Por la razón de que, por ejemplo, si quiero jugar con alguien al Mario Kart o quiero jugar a alguien al Overcooked, tengo que comprarme otro... No, no puedo jugar en esta consola al Overcooked, ¿sabes? O al... O al... O a este tipo de juegos. O incluso al... al Super Smash más de jajas, no se puede, ¿vale? Pero el resto de las funciones me la traen al Pyro, me parece cutre, me parece algo que se pone pues porque será súper barato poner y ya está y no hay más motivo, pero no se le da una función real a ese tipo de cosas. Y luego, cuatro horas de batería jugando al Zelda Breath of the Wild me sigue pareciendo bastante poca batería. Lo... lo puedo decir, puedo decir que tres horas de batería y cuatro horas de batería es una mierda, es una cantidad de batería de mierda para una consola portátil. Es extremadamente poco. No, de mierda no. A mí me parece una malísima duración. Pero podría tener más... A ver, jugar cuatro horas seguidas son horas, ¿eh? Tú ponte de 0, de 0, 0, 2 puntos, 0, 0 a 4 de la mañana. Me sigue pareciendo... Me sigue pareciendo... Me sigue pareciendo... muy poca duración. Ya, pero no está del todo mal, ¿eh? Cuatro horas está bien. Y te digo una cosa... A los móviles no les pasa una cosa. Igual, a los cuatro horas jugando a cualquier juego de móvil no también se te baja la batería, me voy a ir. Pero no se te apaga ni te imputa. Y el móvil ardiendo. La PS Vita ¿cuánta autonomía tenía? No tengo ni idea, pero yo he jugado, os digo, un viaje de ida de cinco horas en Madrid-Cartagena. He jugado en Cartagena y he vuelto y la batería no sé si se me ha terminado. De la Vita al Persona 4. ¿Vale? Para que lo tengamos en cuenta. Es que no me voy a poner a discutir, pero tú ni del palo gastas una batería de PS Vita ni del palo. ¿Cómo? A mí es que... Que tú no le dedicas las horas de gastar en la PS Vita. Pero te estoy diciendo un viaje, Adrián. Te estoy diciendo un hecho real. No es opinión. Los gráficos de Breath of the Wild no son cualquier tontería. Es decir, evidentemente no puede pegarse con otras consolas ni mucho menos con el PC, pero son buenos gráficos. Cuatro horas... No sé. Tampoco me parece malas para esos gráficos. Pero es que yo no creo que tenga... ¿Con otros culturas más, Antonio? Yo es que no creo que dure más con otros, aunque sea... Claro. Overcooked. No sé si el Overcooked, pero yo, por ejemplo, juego al The Last Remnant que no tiene unos gráficos del carajo y enseguida no puedo estar jugando media hora sin que pase posiblemente de... Yo qué sé. En media hora se me ha acabado casi la mitad de la batería. Al The Last Remnant. ¿En media hora? En media hora. Y no creo que sea un gran esto, eh. La verdad. Ese es mi punto de vista. Ese es mi punto de vista. La verdad. No, hombre. Ni jugando al Tetris 99 dura mucho. ¿Veis? Es eso. Es que estáis en plan... La 3DS sí que duraba la batería un porro, ¿no? Bastante. Creo que... Voy a ver cuánto duraba la... Duración... Batería... Mi 2DS... Mi 2DS ha tenido muchas horas detrás, ya sí. La duración de batería varía dependiendo del uso y del brillo de la pantalla. La duración media cuando se utilizan programas Nintendo 3DS es de 3 a 5 horas. Y cuando se utilizan programas Nintendo DS de 5 a 8 horas. Esto es según datos de la propia Nintendo. En Nintendo.es. Lo tengo por aquí puesto. Yo tengo la sensación de que me duraba un poquito más, ¿eh? La verdad. Más de 5 horas. Más de 5 horas. Pero la PS Vita sí que me duraba... Pero vamos, una locura. Yo, de hecho, flipé con que la batería de la PS Vita... Si es que la PS Vita es una pedazo de consola, pero... Yo creo que le pasa un poco de factura a la Switch y el hecho de eso de que cuando la conectas a la luz mejora los gráficos o entrega más potencia y creo que luego eso le pasa factura a la hora de cuando no está conectada la luz. Como que el Tegra no estuviera bien optimizado o igual no la intención, pero como que el Tegra en portátil funciona como puede y luego sí, cuando lo conectas a la luz entrega suficiente potencia, pero se supone que la clave es que es portátil. No sé. Mira, justo estoy viendo aquí la última versión de la PS Vita. Tiene una batería de 2.200 mega amperios supongo que será. Ya sabéis que yo estas cosas no lo sé. 1.000 amperios. 1.000 amperios. Llegando hasta las 9 horas. Que es prácticamente el viaje. ¿9 horas de batería, primo? ¿9 horas? ¿Te lo he dicho? Sí, tú me dices que tú no tal. Pues es lo que te digo. Es lo que me ha madurado a mí. Si yo me estaba metiendo contigo, no con la consola. A mí en Xenoblade en Docket me dura dos horitas como mucho. ¿Veis? Es lo que yo os digo. Pero mira, por ejemplo, dice Alcara que en Stardew Valley y en Switch dura más de 6 horas. Depende del juego. Además es que da bajona estar jugando algo y estar viendo cómo va bajando tan rápido la batería. Es una puta mierda. Cuidado, 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 cuidado. A mí me llama la atención el comentario de Save 15 que dice que hay que tener en cuenta que en modo portátil el juego es que no soporta. El Enter de Gungeon, por ejemplo, en modo portátil el boss final hay tantos proyectiles en pantalla que se laguea infinito. ¿En serio? Eso es lo que es ahí. Es muy bien, tío. Eso dice Seid. Cuesta, ¿no? Defender esta consola. La Vita dura una mierda. Yo os digo desde mi experiencia. Habiendo jugado a juegos... Es que no he jugado a ningún juego de PlayStation Vita pero he jugado a juegos que en teoría son bastante... Bueno, no, sí. El Persona 4 Golden es adaptado a Persevita, vaya. O sea que... Este es un poco el punto. Luego, más cositas. No me creo que no haya tampoco mucho. La batería, lo que hemos comentado, que sea más pequeña tal, que no se pueda conectar a la tele. No entiendo tampoco cuál es el motivo. A mí me parece que es posible que cuando luego salgan los vídeos, cuando salga la consola y esta gente de YouTube que abre los trastos a ver qué tienen dentro... Está bien. El espacio vacío. Porque es que da la impresión... Y más, si quieres bajarlo, o sea, si quieres tener un precio reducido, no vas a modificar la placa base para retirar eso. Entonces, simplemente a lo mejor la carcasa no está, pero se puede conectar. O está deshabilitado por el firmware, ¿vale? Por el software. Puede ser. Me parece extraño que hayan optado por una plaga o un software que no lo soporte y simplemente hayan hecho por lo que hacen muchos, poner lo mismo y deshabilitarlo. Toma un poco. Yo lo que digo es, si tengo la consola, la Nintendo Switch Lite, por 240 y la tengo, por ejemplo, en el campo por 300 euros... Se merece la pena la grande. Eso es lo que estaba comentando antes. Sobre todo para una familia. O sea, el problema es que la gente no tiene mucho conocimiento, digámoslo así, por no saltar cualquier cosa. Pero una familia con varios niños es mejor tener una Nintendo Switch normal porque puedes hacer este tipo de cosas, de separar la consola y que cada uno coge un mando. Cosa que con una consola normal no puedes hacer, ¿vale? Es que no sé ni si se puede apoyar a la espalda detrás como tiene esta. Entonces me llama la atención. De hecho, a ver, no, soporte no tiene. La Lite no incluye un soporte para la Nintendo. ¿Para qué? ¿Para que la dejes ahí encima del escritorio? Sí, la vas a tener que jugar en la mano, claro. Por ejemplo, imaginemos que pudieras, yo qué sé, conectarle un mando a la Lite, ¿vale? Entonces te pones a jugar a dobles. En cualquier caso, tienes que estar pegado al otro porque el otro no puede quitar los controles. Es un poco incómodo. Suponiendo que soporte eso. Que eso, por ejemplo, es algo que no han especificado y te haces sospechar. Yo voy a esperar a ver cómo se mantienen los precios y tal. Porque, por ejemplo, ahora mismo estoy viendo una Nintendo Switch una Nintendo Switch por 280 euros. ¿280? No creo que me merezca la pena, la verdad. Porque no creo que el tiempo de batería sea diferente. Yo, incluso, si fuera una familia, iría por esta. Por la razón que os estoy diciendo. Porque no tienes que comprar dos Nintendos para tus dos hijos, ¿sabes? O para jugar con el padre y el hijo. Porque muchas veces para entrar con los videojuegos con los pequeños necesitas a alguien que esté al lado que le ayude un poco, ¿sabes? Y si solo tienes una consola con un mando, es un poco meh, ¿sabes? Que además es una consola que tiene pinta de ser bastante delicada. Entonces, bajo mi punto de vista, si entra por 240 euros, recomiendo a los padres que nos estéis escuchando, que seréis un total de cero, si sois padres, decirlo, un total de cero Nintendo Switch Lite y la Nintendo Switch normal iría por ella. La pantalla de mi móvil es más grande que la de la nueva Nintendo Switch. ¿Eso que no ha dicho? Yo, porque las pulgadas son 5,7 y mi pantalla es de 5,9. Ah, pues, fíjate. El de mi monitor es 5,5 también. O sea, el de mi móvil es 5,5, que es el mismo que tiene la Lite. Esa es la historia, chavales. Así que, más opiniones. Miguel, creo que tú no has dicho la tuya. Sí, no. Tú conoces un montón de gente que tiene hijos y tal. O sea, no sé. y de hecho, el regalo, ya lo he dicho muchas veces, el regalo extraño de estas navidades en mi pueblo ha sido la Switch con el Fortnite. Y en las familias, a ver, no es un ejemplo de multiplayer local, por así decirlo, pero las familias que tenían varios hijos se la han pillado, imagino que jugará uno y luego jugará el otro. A lo mejor en el caso del Fortnite cada euro al tener una que otra. Cada euro es la suya. No, tienen una sola. ¿Una sola? Pues una partida. Y irán por turnos. Tampoco creo que se mueran por ir por turnos. Tienen una partida cada euro. Si eso es como hemos jugado toda la vida, los que hemos tenido hermanos, vaya. Pero, a ver, mi opinión es que si con impuestos en Europa salen lo que han dicho en una arquilla entre 230 y 250 y puedes conseguir la Switch por 300 pavos, me parece, más o menos, depende de los sitios, no me parece una diferencia suficiente teniendo en cuenta que primero, la pantalla es más pequeña, segundo, no soporta el multiplayer local, luego, no tiene ni siquiera los Joy-Cons para ciertos juegos si te interesan y ahí entra el factor de saber si Nintendo va a seguir soportando los Joy-Cons o va a introducir funcionalidades extra en los Joy-Cons o como ha sacado esta Switch, la Switch Lite que no los tiene, va a dejar de decirle a la gente porque imagino que es algo promocional, hazme los juegos que soporten mierdas de esto, aunque sea lanzar la puta a Pokeball, ¿sabes? A lo mejor le dicen, mira, ya no me saquéis nada porque ahora me interesa vender las dos, que no haya tanta diferencia entre una a otra. Eso ya depende del soporte que le quiera dar Nintendo en el futuro. Y en cuanto al precio ya digo que me parece que para eso, no es mi caso porque no me lo voy a comprar pero para eso me compraría la Switch normal y luego en cuanto, me parece interesante lo que ha lo que ha dicho Daniel Almad porque la impresión que da cuando veo la partida es que el lo que intenta Nintendo es atraer a todos esos usuarios ahora mismo olvidados de 3DS para que den el salto a la Switch. Pero claro, es que el precio es lo que me llama la atención pero la intención clave o la intención el objetivo de Nintendo es toda esa gente de 3DS que hasta ahora tenía que pues estaba la 3DS XL no sé qué y la 2XL eso que se pongan meterlos en su en su software de la Switch darles un hardware un poco más recortado y que con eso pues tenerlos todos porque si los tienes todos si dentro de lo bueno que tiene que tener una consola y tener diferentes modelos es que el software es el mismo simplemente lo puedes adaptar un poquito pero el software es el mismo y entonces toda esa gente de 3DS que ahora a lo mejor no ha optado por ninguna otra portátil porque no la hay decide hostia pues ahora me la compro y entonces imagínate el Breath of the Wild 2 en lugar de vender 5 millones vende 10 porque ha atraído a toda esa gente de 3DS así que yo el movimiento lo veo más por esa gente que no se quiere gastar mucho que le gusta el lado portátil como le gustaba el lado portátil de la 3DS y va a optar por comprársela pero gente que ya tenga la Switch no es el objetivo gente que busque una experiencia para mí que se preocupe por la potencia de la consola o por el tamaño va a optar por el precio por la Switch normal y solo aquellos que la tienen pues esos que se sientan en el sofá el target genérico de la 3DS va a decir ah pues me compro esta y con esta el target de esta consola para mí es alguien que no se quiera gastar en una consola más de más de los 240 euros que cuesta que diga mi límite es 240 si la otra es mejor por 60 euros más me da igual es que no me voy a gastar 60 euros más y ya está y no veo otro motivo que esté lo suficientemente desconectada para no pensar coño por un poco más me pillo la Switch normal o conectada tienes que ser es que no quiero estar ofensivo pero tienes que ser lo suficientemente casual como eran los que se compraban las 3DS de gente que se ponía en el sofá de su casa a jugar los profesores Lighton y demás sentadito en su casa juega su jueguecito a tomar por culo que de hecho además normalmente el género los géneros que disfrutan son totalmente distintos por 40 pavos por 40 pavos de diferencia padres que de puntazo la compran un día en media mar porque van de paseo para el crío o gente que no se informa porque no se quiere informar porque 40 euros de diferencia no es dinero no es dinero si la consola si la consola vale 200 210 la consola va a vender como putos churros pero vamos a todos lados a todos lados por mucho que la pantalla por mucho que la pantalla tenga una resolución un poco tal que sea una pantalla de móvil y tal vale es la consola una consola de Nintendo con los juegos top de Nintendo por 200 y poco euros va a vender como putos churros y de hecho yo me la compraría a mi me gustaría pero es que no está por 200 y pocos está 240 bueno se podría especular y si sabes un poco te vas a comprar la de 280 que ha mostrado antes si si buscan el público que va dirigido es gente que dice coño mira una es por 240 y es lo suficientemente casual para no darse cuenta de que por 40 50 euros más tiene la otra si eso eso punto ese es el target y ese es el target que viene pero que ya no es que se dé cuenta me parece muy reducido es que vamos a ver no es que se dé cuenta es que hay gente que le da igual o sea entendamos entendamos esta parte hay gente que sabrá que esta consola cuesta 250 que luego está la otra versión 240 luego está la otra versión por 300 y le dé igual eso y serán bastante más gente de la que nos pensamos que diga 60 para bajos que me ahorro es que no me quiero gastar 60 euros más es que mi límite para gastarme es como aquel que dice este coche cuesta 6.000 euros y este coche cuesta 7.000 y las diferencias del coche entre 6.000 y 7.000 son bastantes pero es que solo me quiero gastar 6.000 euros me da igual que con 7.000 tengo un coche mucho mejor es que solo tengo solo tengo 6.000 euros o solo quiero gastarme 6.000 euros pues esta gente igual solo tengo 240 y solo me quiero gastar es que no es lo mismo 1.000 euros de diferencia que 40 pero para mucha gente sí pero entendamos la historia a ver yo estoy quedándome con lo que está diciendo sin contar el dinero hay gente que se ahorra 3 euros que se va a lo que cuesta 3 euros menos claro que es diferente si en esencia te quedas con para un producto si quieres gastar un dinero exacto ya está como unos tenis coño escúchame tú sabes la cantidad de gente que utiliza el código de Just Eat de 20% de 20% de descuento y a lo mejor se ahorran euro y medio 2 euros flipas chaval por un euro 2 euros hay gente que se juntan 20 personas y se ahorrarán a lo mejor 20 pavos pero la cantidad de gente que busca para ahorrarse un euro y medio 2 euros es espectacular brutal o sea yo tengo las cifras y más de miles de personas por semana yo creo que el factor ese que dices tú de ahorrarse 40 pavos me parece menor al factor de es que no sabía que se estaba por otra y ya está yo estoy con Micael 50-50 no sé yo estoy con Micael la gente no se informa va a la B y directamente la compra cuando a lo mejor a dos pasos tiene la grande y el precio hay puesto y no se ha dado ni cuenta porque ya se ha quedado fijándose en esa es nueva tal tal ¿cuál ha sido el consenso sobre la Switch Lite? mi consenso es si no te quieres gastar dinero si estás tú solo creo que para el consumidor de Full HP que simplemente quiere tener la Switch creo que podría estar bien bajo mi punto de vista el consumidor de Full HP sabe la enorme diferencia que hay entre gastarse 40 euros más sí pero también te digo que buscará la oferta 210 euros de la Nintendo Switch Lite ah eso sí en ese momento en ese momento le valdrá la pena pero para para familias y tal no creo que valga la pena el consumidor de Full HP está recibiendo informado como para no comprarse a 240 una Switch Lite si puede comprarse a 280 o 300 una Switch pero sí que puede tentarle si la encuentra por 200 o 200 claro tenemos chiste del día tenemos chiste del día Sevi 19,90 un euro es una caña graciosísimo graciosísimo en tu país a lo mejor sí en Madrid un euro es un abrazo fuerte en Cartagena sí pero aquí en Valencia hay algunos pubs que también está la Heine que no un euro y entra como ahorita pero que y quedan tres minutos de programa si la consola está barata tres minutos de programa qué ruina más grande tío si la consola está barata va a vender como putos churros y a lo mejor ya nos hacen más programas hasta el día 29 oh my god oh my fucking god entra como ahorita porque es agua qué cabrón ni que fuera Cruzcampo leuca así que mi sugerencia es leer opiniones de las gentes ¿vale? esperad seguramente de primeras el día de salida la consola si valen los que están rondando hoy por full hp no merece la pena si está 200 220 está muy bien muy bien merece la pena porque el nintendo switch tiene buenos juegos es que en realidad es que voy a contar un secreto tampoco es que no te hace falta si sois gente como yo y tengo la opción y no tengo la nintendo switch light tú eres jugador de ratos y te merece la pena y no tengo ninguna nintendo es mejor comprar la nintendo switch light quizás incluso por 240 euros ¿vale? mira si vosotros jugáis a la consola para gente como yo me siento identificado con justa te merece la pena para gente como yo posiblemente mejor la nintendo switch light para gente que tenga que juegue con una persona más o que le guste jugar en plan en las mejores condiciones no vale la pena no vale la pena bajo mi punto de vista vale la pena ahorrar un poco más por 240 por 240 por 200 es muy barata y a cualquier persona que quiera jugar a juegos de nintendo le vale pero por 240 si que tienes que mirar otras facetas yo muy barata no diría en ningún caso pero por 200 200 euros yo no lo veo tampoco para un caprichazo como es una videoconsola porque no hay no hay definición más de capricho que una videoconsola yo creo que no a mi me gustaría añadir dos cositas quizás un poco saladas pero me gusta para cerrar el tema lo primero tengo curiosidad por saber si el próximo pokemon el de escudo y espada el de septiembre que si viene con cositas para los joycon porque eso nos dirá cual es la intención cual es el plan de batalla que tiene nintendo con su switch line si piensa dejarla como un producto de segunda o si piensa encauzar toda su estrategia en base a ella eso tengo curiosidad y lo segundo que tengo curiosidad es realmente a mi por mi caso a mi no me interesa ninguno de los exclusivos de nintendo excepto el breath of the wild pero me jodo y no lo juego y no pasa nada porque hay otras empresas como square que sacaron el otro para traveller y también lo han sacado para pc evidentemente se han subido a la parra ya 60 pavos no lo va a comprar bueno yo al menos no lo voy a comprar pero me gusta que otras empresas opten por cada vez cuesta más lo de las exclusivas para las consolas me parece que es algo bueno para el consumidor por eso me da tanto asco epic pero me parece bueno que square por ejemplo ya no haga sus juegos no sean exclusivos de nintendo y la razón por la que puedes comprar una nintendo sinceramente el breath of the wild me parece uno de esos juegos buenísimos que a mi me encantaría disfrutar pero no puedo disfrutar porque es exclusivo como me pasó con el bloodborne que merece la pena comprarlo por una consola yo diría con todo lo que tengo en las exclusivas que son juegos que te puede merecer comprarte la switch por el breath of the wild o te puedes comprar la ps4 por el bloodborne pero si no hay exclusiva es mejor habéis hablado desde la edición especial con los pokemon de la switch hemos hablado todo si tenéis cualquier duda le deis para atrás al programa pero este programa ya se ha acabado espero que os lo hayáis pasado bien no sé cuándo nos vamos a ver como muy tarde el día 29 que es cuando vuelvo yo bueno yo vuelvo el día 26 pero el día 29 pues también vamos a volver vuelve lo que es el día 26 es viernes espero que lo hayáis pasado bien si no lo habéis pasado bien o sea que hasta el 29 dos semanas de fiesta dos semanas de fiesta yo no sé que voy a hacer yo no sé que voy a hacer por la mañana pondré el micro y hablaré solo es una puta madre que los parió entonces pásalo bien porque nosotros nos vamos a ir arroba jmicael arroba guagüe con pasadlo bien hasta luego 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 hasta luego